Escuchas BN Mallorca 106.5 FM Clásicos de todos los tiempos y tendencias Novedades musicales, cultura y agenda de conciertos BN Mallorca En BN Mallorca apostamos por la cultura musical Es música Es cultura Es BN Mallorca Más de 24 horas conectados contigo BN Mallorca 106.5 FM Y en bnmallorca.com África Colombia Brasil Perú India The Jungle The Mountains The Shamans and the Zulus All joined in Pachamama This is World Electronic Group's Diaspora Bainawa Collective Tu viaje musical semanal Desde el trópico hasta el Mediterráneo Cada sábado de 9 a 10 de la noche Diaspora Bainawa Starts now BN Mallorca BN Mallorca 106.5 FM Breathing with body and mind together With every breath You touch The mysteries of this life All around you All around you All around you Inhale The mystery approaches you Exhale You approach the mystery Inhale You are fully alive Exhale You are fully present Day So You are Return You arecome mt Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 BN Mallorca. BN Mallorca. Apostamos por la cultura musical. Es música. Es cultura. Es BN Mallorca. Más de 24 horas conectados contigo. BN Mallorca. 106.5 FM. Y en BNMallorca.com. Gracias.